no chavales esto no es un pene es mi nuevo micro os gusta o no es un pedazo de pepino vale fijaros es como mi cabeza ahí está como mi cabeza exactamente igual pedazo de cabeza vale pues aquí tenemos el pedazo de micro y nada chavales que hacer esa intro solamente va a deciros que me comprado un nuevo micro vale que me haya usado vale en algún que otro vídeo no os habéis dado cuenta pero a ver que yo lo he estado usando vale el pedazo de micro no es en publicidad de nada ni mucho menos pero que quería avisar hoy eso decirle cómo se me escucha a partir de a partir de ahora en los vídeos y bueno chavales ya sabéis que si queréis comprar monedas tenéis abajo la descripción luís 7 monedas vale es un vendedor particular que lo consigue monedas la que queremos otro vale siempre y cuando sea el pedido mínimo de 200.000 monedas ya sabéis que siempre traigo cosas de fiar y tal y luís 7 como estoy diciendo es de fiar y tenéis abajo la descripción su twitter y en pantalla las redes sociales suyas su twitter su telegram y su whatsapp vale para hablarle por cualquier sitio donde queráis y él os conseguirá todas las monedas que nosotros que hay como estoy diciendo tiene que ser un pedido mínimo de 200.000 monedas y tiene un tutorial anti baneo que os asegura que al comprar monedas que ya sabéis que siempre tenéis la duda de si comprar monedas para que van a banear o no yo os aseguro que esta vez no nos banean vale y luís 7 tiene un método para que nos baneen y por eso lo promociono yo así que nada chavales comprarle monedas a luís 7 y vamos a empezar con el vídeo de hoy y bienvenidos chicos en el día de hoy al primer vídeo de fifa 20 en mi canal me diréis partaco fifa 20 en febrero sí en febrero sí porque me preguntaréis lo primero son dos motivos clarísimos el primero no tengo ni puta idea de que subirte fifa 19 así de claro no tengo ni puta idea y el segundo que ha salido información y por tanto voy a empezar a hacer una serie de vídeos vale en cuanto haya saliendo más información y tal yo subo vídeo vale por ejemplo por ejemplo no se sale la noticia va a ver osos pandas en fifa 20 pues yo hago un vídeo chavales va a ver osos pandas en fifa 20 200.000 likes no me chico ahora en serio ya fuera de bromas simplemente vale que he visto que hay información sobre fifa 20 nada por buscar hay información y digo mira voy a traer y tal vale y son cositas importantes porque algunos va a sorprender bastante así que vamos a empezar pero solamente os pido chicos que bueno enseñarlo vale estamos muy pero que muy cerquita estamos a tres mil suscriptores de los cincuenta mil si no te has suscrito al canal suscríbete en cuanto lleguemos a los cincuenta mil suscriptores voy a subir el mejor vídeo de la historia de youtube creerme y está muy relacionado con fifa pero creerme que va a ser la polla nadie lo ha hecho y quiero subirlo ya pero tiene que llegar al canal a cincuenta mil suscriptores y este vídeo a mil likes para que vuelva a traer un vídeo sobre fifa 20 en el futuro vale si va a salir información y tal yo lo traigo por cierto antes que nada decir que estos diseños que estáis viendo a continuación vale los he hecho yo vale lo he cogido algunas cosas de internet obviamente no me lo voy a coger de aquí sabes pero he cogido algún que otra cosa de internet pero el resto de diseño y tal lo he hecho yo creo que están bastante guapos yo que sé me lo he inventado pues bueno chicos la primera noticia de fifa 20 es que se acaba el camino si no sé por qué este año deciden que no haber más camino o no va a ser lo mismo que anteriormente vale no estoy en todo seguro porque me extraña que el camino lo quiten vale siendo uno de los modos más jugados al principio sobre todo el juego al principio de que sale un nuevo fifa desde fifa 17 creo que es el primer el primer camino hasta fifa 18 y fifa 19 si no me equivoco o 18 y 19 no sé vale pero creo que fueron 16 18 y 19 corregirme los comentarios vale al principio de fifa el juego el modo de juego más jugado vale porque si queráis que no lo ponen a subir dj mario lo sube muchísimo youtuber y tal la gente juega y tal se hacen el camino y luego ya empiezan con ultimate team y la verdad me extraña bastante que lo quiten o que hagan cambios así digamos para peor que en vez de para mejor ya que constituyendo un modo de juego muy demandado por así decirlo al principio y me extraña mucho lo quiten pero si parece ser que lo van a quitar vale o no sé por qué si se acaba ya la historia ya os digo yo no he jugado ninguno de los caminos vale sí que es verdad que ha jugado un poquito pero no en plan pasar la historia no me ha pasado aún y no me ha pasado porque sinceramente a mí no me transmite mucho vale sí que ahora sí que habrá que poner por el primero pues llamó bastante la atención y tal por ser un modo nuevo en fifa y tal pero ya os digo que no me lo he pasado nunca y por mí me da igual a mí no va a afectar mucho pero sí que hay mucha gente que le encanta el camino y eso sí no me va a gustar es una noticia mala yo creo que la noticia más mala de este vídeo vale que quita en el camino pero ya os digo no estoy yo en la cabeza de los de aport ya sabe que son unos simios no hacen nada bien y parece ser que siguen haciendo las cosas mal que van a que van a eliminar el camino vale no sé por qué pero bueno esto es lo que hay chicos por cierto no se nota que estoy resfriando que va que va ya os digo es que es que a ver cómo cuento esto es que tengo razón es que tengo razón es por la hace todo mal vale la hace todo mal nos quejamos del hándicap nos quejamos del del aire nos quejamos del lag de las cosas que son del juego para jugar y sabe lo que hace a por mejorar las cinemáticas de lluvia es que esto tiene cojones ya lo digo la dinámica o la cinemática de la lluvia cuando empieza a llover en los partidos va a mejorarse vale yo entiendo que quiera mejorar los gráficos de tu juego lo entiendo perfectamente pero con yo mejora primero lo importante lo que la comunidad se queja y luego ya mejoras los gráficos de los cojones qué pasa que quiere mejorar todavía más los gráficos vale porque van a seguir utilizando el motor frostbite lo metieron en fifa 17 si no estoy mal si no lo he dicho mal de 27 incluso el 16 no acuerdo pero van a seguir utilizando el motor frostbite del battlefield vale y ahora lo quieren mejorar todavía más lo que viene siendo la cinemática de cuando llueve que se vea la lluvia más realista digamos cuando por ejemplo un jugador vaya a ras de suelo que se levanta la lluvia del césped y tal yo eso lo veo bien vale pero coño es que todo el mundo pide lo mismo el puto hándicap el puto servidor el lo de siempre mejora en la lluvia pero es que ni polla no bueno chavales la tercera cosa de este vídeo vale esto es rumor vale al igual que lo anterior tengo que decir que es realmente oficial oficial no hay nada vale pero son rumores fuertes vale el de el modo de journey vale que he dicho anteriormente el camino sigue verdad que parece ser que se está sonando en bastante sitio no solamente en el vídeo de aquí vale si no lo está viendo muchísimo sitio y parece ser que sí que no va a estar en fifa 19 ya os digo no lo entiendo pero bueno el tercer rumor vale va a ser que van a meter más fifa street vale o más escenas o algo en fifa street lo que me resulta raro vale porque realmente el fifa street lo hemos visto en el camino entonces si quitan el camino como coño van a meter fifa street no sé si me entendéis entonces imagino que van a meter algo de fifa street no sé si será en un modo de juego tres contra tres o algo pero parece ser que van a introducir algo de fifa street pero ya os digo me resulta muy raro que si quitan el camino metan fifa street porque realmente el único momento que ha salido fifa este en fifa ha sido este año en el 19 y ha sido en el modo del camino que al final cuando juega el partido contra creo que era río alguno de hecho en la zona esta de los ángeles y tal así que no se me resultó bastante raro pero parece ser que sí que va a meter algo de fifa trip no entiendo cómo harán pero parece ser que sí que va a entrar algo de fifa street y también vale mejorar en los cánticos y los aficionados por así decirlo vale que me van a volverse por encima de decirlo más locos vale más sea el mejor estaba antes así ahora van a estar de puta madre la puerta vez saben van a estar más locos a los jugadores por ejemplo partidos rápidos vale o en modo carrera y tal lo vais a notar que va a estar más eufórico por así decirlo el público que va a estar más eufórico el público vale y sigue es verdad que está bien y da pero como estoy diciendo no motiva no motiva a porno coño me tenéis algo de quitarme el hábito coño tu puta madre pero nada chavales esos son los cuatro rumores vale en barra noticias del vídeo de hoy abrigo si queréis más decirlo por los comentarios vale y os lo traeré pero ya os digo me resultan raros vale porque es que se quitan el modo de yurri cómo van a meter fifa estrella os digo yo estoy trayendo la información que veo por internet y tal obviamente he estado mirando bastante fuentes no la primera y ya de tiro lo pongo porque a lo mejor ha puesto un pipiolo y lo he copiado yo y nada sabes pero yo estoy mirando bastante fuente y me re me reconducen todo a lo que traigo en este vídeo vale mejora en el público va a traer más fifa street mejora en la los gráficos cuando hay lluvia y cuando hay el balón a ras de suelo está mojado y tal y quitan el camino ya os digo me resulta todo muy raro pero bueno decidme qué os parece toda esta información abajo en los comentarios vale ya sabéis si queréis más información dejar todo un buen like ahí se llama esos mil likes y como estoy diciendo quiero saber vuestra opinión abajo en los comentarios para eso está en los comentarios para que opinéis y me digáis ahí abajo lo que pensáis así que nada chavales os leeré vale os leeré y os contestaré si puedo a todos y nada chavales que ya sabéis estamos muy cerquita de los 50 mil suscriptores a ver si llegamos y nos vemos en el siguiente vídeo chao chavales me da cuenta que me han faltado 10 segundos para los 10 minutos y nada que os pongo aquí este panda y que espero que os encante la verdad que nada si quiere que haya panda en fifa 20 nada comentar se lo vea por por twitter si lo pone por twitter si lo pone